Mira, más que nada es toda la parte del seleccionado, A, B y C, todos los niveles. Se supone que los chicos de A internacional tienen ahora el campeonato nacional la semana que viene, así que es un poco ajustar los detalles que trabajaron con los profes de acá y bueno, tratar de seguir detectando un poco los talentos, los que se vienen, los chiquitos que se vienen y por otro lado, apuntando a asegurar los conocimientos de los más avanzados, ¿no? Que bueno, que ustedes tienen muy buenos profesores acá en Misiones, así que por lo menos estoy contenta porque cada vez que vengo siempre se ve mejoría y siempre se ven nuevos patinadores, así que eso está bueno. Y no solo de posadas, de todo. Es importante lo que usted destaca, digo, del nivel de los profesores y bueno, uno imagina que también así con ese nivel de profesores, las alumnas también tienen que llegar a un buen nivel. Piensen que ustedes han tenido campeones americanos, o sea que el nivel de acá de Misiones es bueno, es bueno y bueno, yo hace muchos años, muchos, muchos, muchos que vengo y hoy en día ex patinadores ya son profes, patinadores de hace 10 años atrás ya son profes y la verdad que siguen transmitiendo, no solo con el conocimiento, sino que le ponen onda, le ponen pasión, le ponen gana, que a veces no es tanto el nivel, o sea, es importante, pero a veces cuando vos ves que el profe le pone toda esa cosa de adentro, esa gana, transmite ese entusiasmo que, viste, no tiene precio para mí. Es tan importante como que tengan un nivel técnico alto, ¿no? Pienso yo que ayuda. Han venido diferentes profesores, en el caso de, como usted digo, en su caso trabajando y haciendo hincapié, ¿en qué sentido? Mirá, nosotros trabajamos muchísimo la parte postural y primero nos basamos en la parte de posturas y después vamos a los detalles técnicos. Estas es una disciplina que es de las más aburridas, porque es la más básica, la más, de estas se desprenden todas las demás. Entonces, a veces a los chicos les resulta un poquito como monótono, ¿no? Por no decir aburrido. Pero a medida que van mejorando, van levantando, que van subiendo de categoría, las dificultades son más lindas, más interesantes y, bueno, y se entusiasman los chicos, ¿no? Y ahora te cuento esto para los que entienden un poquito. Un grupo de acá de Misiones va a participar en el Campeonato Nacional en una nueva modalidad que inventé yo hace un tiempito y van a ser las pioneras, digamos, un grupo de acá de Misiones. Así que es esta actividad, pero con música, en sincronizado, se llama sincronizado de figuras. Y así que, bueno, están siempre ahí, al tope ustedes. Misiones 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 Misiones